porque fue la que la gente nos explotó el DM para que quisiéramos y es la famosa pregunta de los fanáticos que estuvieron escribiendo, si en algún momento se va a dar, se ha hablado, se ha contemplado esa colaboración entre Ayala y D.Y. Fíjate que eso es algo que siempre yo le respondo a la gente, es algo que se tiene que dar mano en la oración ya que lo que ambos llevamos es algo que parece ser similar pero es tan distinto ya que él ha dicho que él tiene un público bien selectivo y realmente él no quiere confundir a su público ya que cuando él lo haga quiere hacerlo totalmente de lleno, él sabe lo que es un ministro cristiano y sabe lo que conlleva cantar música cristiana yo no he dado ese hincapié, tenemos que hacerlo, esto, aquello, lo otro porque estaría imponiendo al hermano, estoy yo imponiendo al hermano entonces una cosa que es del hermano, va a salir bien porque somos hermanos pero no va a quedar tan impactante como cuando Dios diga ok, es el momento correcto el momento correcto es cuando Dios le toque su corazón y le diga ok, es el momento yo creo que no está tan lejos de lo que hoy yo estoy viviendo no está tan lejos de lo que hoy estoy viviendo porque realmente como es como tú dices, saludo prima, vi tu entrevista ahorita I like it, I love it so, creo que es algo que está ya vuelta a la esquina ya por lo que estamos hablando no es solamente oración, sino es por lo que tú has accionado muchísimos años por lo que hemos dado testimonio por lo que hemos sudado, hemos trabajado so, a un calibre como esa persona que mucha gente anda buscando muchísimas cosas yo solamente quiero ganarme uno y ese uno es él porque yo sé que va a acaparar muchísimas almas más que hoy por hoy todos los que estamos cantando juntos so, yo lo que estoy es tratando de que ese uno venga aquí al redil lo diga totalmente y yo estoy seguro, mano que la canción perfecta ya Dios la tiene o sea, la letra está solamente ahora sí el pueblo de Dios lo que tiene que es en vez de estar pensando en ah, ¿cuándo se va a dar? no, vamos a orar para que se dé ya porque realmente no tan solo yo seré el primero sino vendrán otros más cantantes porque si hay algo que yo sé es que mi hermano no escucha música secular si escucha música secular es lo que nosotros con lo que nosotros nos criamos con la salsa esa old school vieja antigua que mi papá me ponía todos los días cuando yo tenía seis años a las siete de la mañana ya estaba con los mongoses eso es lo que le escucha pero si si pones a escuchar lo que realmente escucha es música cristiana so si hay alguien que sabe del género cristiano es ese servidor papá o sea, él está atento a lo que la música cristiana está sonando y está muy relevante de los que están in de los que no están in de los que son ministros de los que no son ministros o sea es algo ese hombre es una enciclopedia wow wow y quisiera sellar este espacio como siempre lo hacemos en cada episodio de cualquier cantante entiéndase Daddy Yankee Dogumar Tito Parruco cualquiera al que hablamos en los episodios siempre terminamos diciendo que este servidor y la producción de expansión musical se comprometen precisamente en lo que Melvin Ayala acaba de decir y es en orar sabemos que la semilla está sembrada no solamente en Daddy Yankee sino en cada uno de muchos de estos ministros y oramos para que Dios termine lo que empezó en ellos ¡Suscríbete al canal!